En el año 2010 había surgido un proyecto para desarrollar un cañón de rayos láser que estaba pensado para matar insectos. Actualmente los desarrollos de una compañía que se llama Photonic Fence lo que están haciendo es poder segmentar, esto es increíble, poder segmentar directamente entre todos los insectos que hay para no matar a todos, sino matar a uno en especial. En especial, específico. A un insecto en específico. Ok. Actualmente los desarrollos de Photonic Fence lo que hacen es evolucionar para poder segmentar incluso que insectos quieren matar y matar a un insecto específicamente que genera una enfermedad en los cítricos. Se llama cílido asiático y en Florida es un insecto que afecta profundamente la producción. Según los especialistas este rayo puede trabajar a 100 metros de distancia, 100 metros de distancia y puede matar el 99% de los insectos que se le ponen a tiro. Este láser puntualmente trabaja sobre la luz ultravioleta y algo muy interesante es que puede determinar exactamente qué insecto en particular quiere matar, pero no en general, uno por uno, es decir, se convierte en una especie de francotirador de luz láser. Ahora, hablando en serio, la principal ventaja que tiene este procedimiento es que no se utiliza ni pesticidas ni ningún químico para matar a los insectos que afectan a la producción. Pero los estás matando de una manera como... Violenta. Eso es en el bloque 2. Así se termina.